Música Un nuevo encuentro de la liga escolar la verdad que acá es donde los chicos que más se enganchan con el ajedrez vienen a lucirse de alguna manera, a demostrar lo que aprendieron a ponerse a prueba en un torneo y es como la zanahoria que hace que durante el año en las escuelas se pueda ir trabajando ajedrez y buscando el efecto positivo del ajedrez, ¿no es cierto? De todo el distrito de Vicente López están las escuelas públicas y los jardines públicos y municipales tienen los talleres de ajedrez, así que pueden venir en este encuentro además es la primera vez que participan los chicos del otro proyecto que estamos encarando de la escuela de ajedrez que es el AVI, el ajedrez barrial inclusivo donde hemos llevado el ajedrez también a lugares que tiene el municipio que trabaja con los chicos que están en situación más complicada como son en los EVJs y en los comedores barriales Estamos muy contentos, la verdad es el primer torneo donde pudimos incluir a los chicos de los barrios carenciados donde llegamos con esta política es el programa de ajedrez barrial inclusivo donde contenemos a los chicos desde el deporte, desde el ajedrez y la realidad es que hoy se plasma que tenemos a los chicos compitiendo están los chicos, digamos, ocupados y pensando, divirtiéndose Hoy los chicos juegan su primer torneo después de algunas clases y bueno, van a seguir jugando porque todos los meses se realizan torneos acá en el círculo de la Liga Escolar de Martelio Yo cada vez que sé que tengo que ir a dar clases voy contento Primero porque a los chicos les encanta esperan toda la semana que vayamos y se arma un grupo de amigos, de chicos que no solo aprender a jugar ajedrez sino aprender a divertirse a descubrir cosas y bueno, compartí como estamos compartiendo hoy con un montón de chicos de todo Buenos Aires Ahora está participando mi nieta y un sobrino también Era una forma de incluir a los chicos del barrio también Está bien, está muy bien, gracias a Dios viene muy bien Esto fue una sorpresa y bueno, por suerte no es que nosotros los grandes aceptemos aceptaron los chicos y eso es lo más importante Se pierden prejuicios Vas conociendo chicos de distintos barrios, de otras escuelas ves que son iguales a vos que juegan al ajedrez que algunos te ganan, otros les ganas vas generando comunidad Nos gustaría que los distritos vecinos todos los distritos de la provincia de Buenos Aires puedan irnos copiando de a poco una actividad que crece y que le va dejando formación a los chicos